Llega la Navidad, una época donde los antojos siempre son bienvenidos, en las novenas, en los aguinaldos, en los regalos e incluso para despedir el año. Es imposible resistirse a los antojos cuando la Navidad tiene sabor a Belis. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas impregantes a menores de edad. Producto no apto para menores de edad.